Farid Díaz sigue sin equipo. El lateral izquierdo que estuvo con la Selección Colombia en el Mundial de Rusia 2018, completa varias semanas entrenando con el Valle de Parafutbol Club en aras de mantener un estado físico óptimo. Milton Bernal se siente complacido por la presencia en cada entrenamiento del mundialista. El jugador nacido en Codazzi Cesar estuvo a punto de ser fillado por Santa Fe a mitad de año. Sin embargo, la operación fracasó porque varios equipos se opusieron a que el conjunto cardenal inscribiera otro refuerzo para la segunda temporada del año. No obstante, el interés del equipo bogotano por Farid no cesa. Las conversaciones al parecer continúan y el equipo santafereño iría sí o sí por el jugador cesarense y le daría un contrato de dos años. Sin embargo, Díaz no estaría habilitado para jugar en este año, por lo que el exatlético nacional y olimpia de Paraguay le habría pedido a Santa Fe que lo prestaran al Valle de Parafutbol Club durante este tiempo y así ir teniendo ritmo de competencia. Este procedimiento y las pretensiones del jugador se aclararán en las últimas horas, toda vez que la situación no es tan fácil como parece. ¡Suscríbete al Valle de Paraguay! ¡Suscríbete al Valle de Paraguay!